En este video vamos a probar esta nueva unidad de Edmbrow Si, te amo de Jugendar Bonnie El Jugendar Bonnie es la nueva unidad de Edmbrow que ha venido el día de ayer El cual está muy rota bro Si, esta unidad está re rota bro Hoy día vamos a hablar sobre esta unidad Y también vamos a hablar sobre la nueva actualización de la próxima semana Si chicos, la próxima semana ya viene el Enar Vamos a poder recibir esta nueva unidad de aquí Y vendrá lo que sería Pizzeria Simulator Si bro, va a llegar Pizzeria Simulator Va a llegar Pizzeria Simulator bro ¿Y qué nos trae Pizzeria Simulator? Pues hoy día lo vas a descubrir No te olvides que si te gusta mi contenido Puedes dame like, suscribirte al canal y activar la campanita Como un cubio decente ¿Listo chicos? ¡Empecemos! Bueno chicos, hoy día vamos a hablar sobre el Jugendar Bonnie Esta unidad que ha venido último de lo que sería el En Llega en la cajita de En número 4 y número 5 Esta cajita específicamente Se llama Titanium Presente Si nosotros salimos Titanium Presente Nos puede tocar esta unidad que se llama I'm Get Endo O nos puede tocar este Bonnie Precioso Es igual a lo que pasaba con lo que sería el Goliath Freddy ¿Ok? El Goliath Freddy igualito se saca Solamente que este Goliath ahora va a estar en el En 1, 2 y 3 Y este nuevo va a venir en el En 4 y 5 Genial ¿Verdad? Pues perfecto Hoy día vamos a probar esta nueva unidad Y vamos a ver que tan buena está Esta es una estadística de Jugendar Bonnie Es un tipo continuo Splash Bro Que tiene 350 a 600 de damage Un Rango de 25 a 35 Y una velocidad de ataque de 0.1 En DPS básicamente haría de 3.500 a 6.000 Y su... ¿Cuál es su pasiva Bro? Más siguiente es su pasiva este brother Que está muy rota La pasiva de este brother está muy rota Mira Esta unidad Cada 100 segundos lanza un rayo láser El cual Multiplica su ataque por 50 Y... Estonea las unidades ¿Qué significa? Que 7 unidad tiene en estos momentos 1.000 de damage Si un ejemplo Si tuviera 1.000 de damage Haría 50.000 su rayo láser ¿Me entiendes? Haría 50.000 Y no es un golpe cualquiera Si no parece También es un golpe tipo Splash Entonces Si tú tienes un enemigo Un boss Por ejemplo Que tenga Que tenga 30.000 de vida Se lo baja de un golpe Solamente con su rayo láser Nada más Sin contar El daño continuo que genera Es una unidad muy buena bro Para armar un equipo Para esta unidad Tenemos que pensar dos cosas Primero El valor de la unidad Cuesta 75.000 moneditas Por lo cual Tenemos que llegar a ese monto No se puede poner fácilmente Pues el monto es un poquito caro Así que tenemos que llevar A una unidad de start ¿Qué unidad de start Te voy a llevar? Pues hoy día chicos Voy a llevar una unidad nueva Y... ¿Qué será mi amigo? El Tannister El Tannister Ha tenido un buff Gente Si tiene un buff Es lo que sería Su tipo de ataque Actualmente Tannister ahora Tiene ataque en cono Así que va a poder ayudarnos A pasarnos la partida Para esto También vamos a llevar Otras unidades Como esta unidad Ya no tiene lenteo Vamos a llevar A este brother Que también lentea Vamos a llevar Al forajido Freddy Porque esta unidad Estonea Así que el forajido Freddy También se va a tener Mucha fortaleza Y vamos a llevar A lo que sería A ver Otra unidad Estonea adicional Que sería Esta de aquí Y vamos a llevar A nuestra ballura Perfecto Vamos a armar Este equipo Y nos vamos a ir a End Para poder mostrarles Esta nueva unidad Y todo el poder Que puede causar Ahora Sobre este tipo De unidad bro Como tiene Continuo splash Se ayuda bastante A pelear Con bastantes unidades Al mismo tiempo Así que Podemos Saltarnos Una unidad Yo creo que Este de acá Lo vamos a saltar Por ahora Y nos vamos a llevar Un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este Fluistrap? Nos vamos a llevar Un Fluistrap también bro Para que pueda ser Equipo bueno Por esta oportunidad Ahí tenemos Todo nuestro equipo Nuestra formación La cual vamos a utilizar Para poder Llevar esta unidad A lo que sería En fin Pero no muy infierno Vamos a llevar Los Sanister Como Buben y Mare Lo vamos a aleviar Rapidito nomás Hay que Me falta dedo Hay que me falta dedo Para mejorarlos Pero estas si No se escapan Bueno Atacan ahora Estas unidades En AOE Así que Si son buenas Lo malo Es que dan Poco dinero Es que creo Que me están Pillando mucho dinero Para poder Poner esto Ahí está Ahora si es otra cosa Mariposa Vamos a poner Un poquito De dinerito Vamos a poner Acá mi brother Al Terminator Vamos a poner Acá El Terminator Le vamos a poner Un Plus Traff A ver Abarca todo el área Abarca todo el área Bro Pero creo que Lo voy a poner Un poquito más atrás A ver Vamos a ver Esta unidad Bro Que tan fuerte está Sus estadísticas Base Bro Son muy buenas De esta unidad Me encanta Tiene mucho Damage A ver chicos Esta unidad Tiene tipo continuo Así que te puedes Pasar fácilmente Lo que sería Buenas Unidades 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 Y si le pones Un Plus Traff Básicamente Va todo el mapa Creo Si Va todo el mapa Solamente puedes Poner dos Ok Puedes poner dos Pero si abarca Un buen área Del mapa Así que Si vale la pena Ahí estamos Viendo como Pega bro Está pegando Brutal Tiene un buen Amague Para comenzar La partida Ahora vamos a ver Como se lo baja ¿Vieron? Se lo bajó En una nomás Al boss Causa Con estas unidades En nivel uno Tu te la puedes Pasar muy fácilmente Causa Si a ti te toca Esta unidad Prácticamente Te puede farmear En 5 Bro Se lo puede farmear Fácil Si Se puede pasar Fácilmente En muy infierno Mira Se lo está llevando Como si nada Vamos a sacar Todas las unidades Ya Vamos a sacar Todas las unidades Para que ustedes Vean más o menos Cuánto es el alcance De este daño Y solamente Lo vamos a dejar Con la ballura Y con el plus track Mira 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 Como ataca Mira Como ataca Mira Como ataca Mira Mira Se lo estoy Dejando a todos Está bien fuerte Está bien fuerte Me encanta Su diseño Mira Y tú Si De este diseño Ahí tienen Como Cañones El otro Má Tiene Cañones Tiene Luces Túcar Es igualito Alboni Marchito Brota Todo Lo que queremos Acá Está Cero De Vanessi Celo De Vanessi Mira 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 10.000 Prácticamente Hace 10.143 Hace 50.000 ¿No? Tío Hace 50.000 De daño Por los rayos Láser El rayo Láser Ha sido Un total De 50.000 De DPS Está muy fuerte Claramente Es apoyada Por la Bayora Pero Eso que haga Por 50 Tu damague Imagínate Lo shiny Imagínate Con venganza ¿Cuánto damague Haría? Baja 4 Baja 4 Baja Quizás Pensando En traerlo O comprarlo Yo te recomendaría Que está 10 de 10 10 de 10 Esta unidad ¿Cómo tienes que llevarlo? A ver Esta unidad Tienes que llevarlo Bien con un buffer De velocidad De ataque Bien un buffer De velocidad De ataque Porque tiene Rayo Láser Mucho Más Rápido O También Puedes traerlo Con un Stun adicional Un Stun adicional Ayudaría un montón Si lo traes Con un endolenteador Y como les dije Como son solamente Dos unidades Un buffer De rango La ayuda Un montón Más Así que Esa es la condición Que yo te podría Recomendar Traerlo con Lo que sería Soportes Bueno Esta unidad De soporte Porque Estonea A dos Estonea Este De soporte Porque lentea Y quita vida ¿No? Algún buffer De velocidad De ataque Y Bueno Una starter Y no Una starter Medio decente Este no Porque está Mío feo Pero Te traes Una unidad Más decente ¿No? A un El boni Le falta Un poco Creo que Este si Le tiene que Sacar Evolución Si o si Pero ahí Está Ahí está Ahí está Ahí está Tutanister Está Aderezando Nuevamente Al meta Otra vez Intenta Aderezar Al meta Y listo Esta sería Más o menos La unidad Bro ¿Qué les parece? Yo creo Que está Brutalísima Sus rayos Láser Hace Prácticamente Todo el juego Ellas No necesitan De nadie Toon Necesita De ellas Así que 10 de 10 Bueno chicos Ahora hablaremos De lo que sería La siguiente saga Bro Si Ahora hablaremos De lo que sería La nueva temporada Que viene La próxima semana ¿Y cuál es? Pues claro Que va a ser PIXERIA SIMULATOR Bro PIXERIA SIMULATOR Viene la próxima semana Tenemos que estar Totalmente preparados Chicos PIXERIA SIMULATOR Está cerquésima Y eso va a traer A nuevos personajes Una de estas Es LEFTY LEFTY Es uno de los mejores Animatrónicos Que ha venido Bro De los que más me gusta Su diseño Es como un Freddy Pero versión negro Puede haber dos versiones Una LEFTY Sin Puppet Y una LEFTY Con Puppet dentro Así es que Ahí va Una animatrónica Que va a ser Muy chévere Bro Quiero ver esa LEFTY Espero que le pongan Un diseñazo Porque es para mí Uno de los que más Voy a esperar El otro Que vamos a esperar Chicos Es SCRAP BABY SCRAP BABY Es una versión De baby Pero Un poco más Desecha Es una versión De baby Desecha La cual Muchos de nosotros La estamos esperando La cual tiene un gran diseño Porque está más o menos roto Ya deteriorado Está todo tirado a la basura Ahora Otro animatrónico Que va a venir En la siguiente temporada Que sería Pixelia Simulator Puede ser El William Axton Pero de lo que sería Pixelia Simulator Que en el Pixelia Simulator Se ve De contra mal Bro Ya El William Axton Está en las últimas Ya En lo que sería Pixelia Simulator Otro animatrónico Que también va a venir En lo que sería Pixelia Simulator O debería venir Sería Molten Freddy ¿Quién es Molten Freddy? Molten Freddy Es como que Una combinación De diferentes animatrónicos Ok Es prácticamente Enar Pero sin Circus Baby dentro Lo puedes buscar En Google Está bien chévere Su lore Así que Te lo recomiendo De 10 de 10 Bro Otro personaje Que también va a venir Sería el Candy Cadet Que es un robocito Bro Que apoyado En lo que sería Pixelia Simulator Está también Muy chévere Otro que va a venir El Security Puppet También es una unidad Que sale mucho En lo que sería El videojuego Y otro que también Va a salir Sería el Doctor Freddy Bro Gusto Freddy También es una versión De Freddy Pero ya un poco más juguetón Un poco más cantante Y no solo eso Bro Porque van a venir Un montón De animatrónicos nuevos La verdad Es que Sería Simulator Y ese conjunto De demasiados animatrónicos Nuevos Que vamos a ver Ok Vamos a ver Al elefante Hay muy un montón Hay una rana Ahí también estaba El Muxi Man Pero lo han traído antes Yo creo que Hay bastante contenido De lo que sería Pizzeria Simulator Para llenar prácticamente Todos los huecos Que llegan Todas las temporadas Va a estar 10 de 10 Va a estar 10 de 10 Los animatricos Son bien chéveres Así que chicos Preparados para la próxima semana Porque se viene Si te gustó Un nuevo pase Nuevas unidades De clan Nuevas unidades Exclusivas De la temporada Preparados Si te gustó el video No olvides de darle like Subiste al canal Ativa la campanita Y tomo la cosa Hermosa y preciosa Que me encanta Ya nos vemos En otro video Un gusto Cuídate Hasta luego Noo Noo ¡Oh!